¿Qué es el torneo de la montaña? Es una de las primeras veces que viene un maestro chino a participar de un torneo, aparte de dar el seminario. Viene gente de Brasil, que el año pasado se comprometió, pero este año vienen todos. Viene gente de Uruguay y Paraguay. Viene gente de Colombia. Y bueno, recién me acaban de llamar de Buenos Aires, que posiblemente viene España. Así que, no, es un torneo interesante, lindo, con mucha gente amiga, porque, como hoy te comentaba, esto a nivel deportivo, pero es sano deportivo. O sea, tratamos de generar buena onda y, como te decía hoy, el tema de competir entre federaciones, a pesar de que son federaciones diferentes, se preserva esto de competir. Creo que eso es el alma de un verdadero guerrero, tratar de nivelar con otro en sana competencia. ¿Gimnasios? ¿Cuál van a utilizar? ¿Ya tienen confirmado? Sí, lo vamos a hacer en el gimnasio número 3. Ya lo habíamos hecho en una reunión con el señor intendente, el señor Arratevi y su cúpula, que, bueno, se comprometieron con el tema del gimnasio, los alejamientos deportivos, y la Casa del Deporte, donde el maestro Licuen va a dar el seminario para todas las escuelas que quieran participar. Y, principalmente, a nuestros chicos, porque venimos justamente eso. El año pasado fuimos a Brasil y concertar, hablar con un maestro de ese nivel y tratarnos como nos trató, para nosotros fue tocar el cielo con las manos, porque es muy difícil tener un maestro de una línea china directa con una filosofía y milenios de prácticas sobre su estilo. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Imagínate que nosotros sentíamos orgullosos por nosotros, pero, principalmente, cuando nos tocó hablar en el seminario que hubo, que hablaron todos los países, nosotros hablamos representando a Patagonia, y para nosotros fue un gran orgullo. Y hablamos constantemente de los chicos, así que lo primero que dijo el maestro, yo quiero conocer a esos chicos para enseñarles. El 6 de abril llega el maestro Licuen a Bariloche. Creo que son tres días de seminario en la Casa del Deporte. El sábado se hace el torneo abierto, y el domingo se hace un seminario también de Tai Chi, abierto para todo el público, con el maestro Licuen. Y ya el lunes ya están volviendo a todos sus lugares. Justamente se hace el sábado el torneo, justamente para que toda la gente que viene de afuera aproveche Bariloche, porque esto es una maravilla.